Hola amigos soy su amigo OneMore1988 en esta ocasión voy a hacer una cacería de nuevo en Santa Cruz las veces que he venido realmente me ha ido muy bien así es que quería repetir la cacería aquí mismo vamos a ver qué sale el día de hoy es tempranito son las 9.49 vamos a ver qué es lo que sale ya que como les dije varias veces me han salido monedas de hasta valor de 30 dólares y también quiero aclarar una pequeña duda ya que mucha gente se está molestando mucha gente me manda a decir tengo muchas monedas las quiero vender me das el precio y mucha gente se está ofendiendo porque no les estoy respondiendo a esas personas rápido como ellos lo desean ya que también el cometido del canal no es para ayudar a comerciantes que están empezando a vender monedas realmente ese no es el cometido el cometido de este canal es para que los coleccionistas aprendan a pagar el precio justo por sus piezas y que aprendan a comprar y a negociar entre coleccionistas para que así vayan a desarrollando un poquito más su habilidad y aprender también recuerden que tenemos que investigar por nuestra propia cuenta que tenemos alguna duda sobre los precios que yo le doy sobre los valores ya que hay muchas personas en el grupo que mal informan también yo he notado que mucha gente dice no yo mire en la tele que vale un millón entonces pero no saben que en las monedas existen grados existen condiciones que van desde sin circular hasta sin hasta perdón circuladas hasta sin circular en la condición pobre en una condición muy buena también existe la ms que es ms 60 hasta ms 70 eso quiere decir que son las condiciones del min state que es la condición de la casa de la moneda todo eso es lo que tiene que aprender uno así es que esos son los puntos que voy a ir aclarando poco a poco en los siguientes vídeos también ya está el vídeo del sorteo si quieren participar comenten el país de donde es compártanlo ya que esos son los dos requisitos para poder participar en el sorteo de los 15 mil en estos días estará apareciendo el vídeo también sobre de los premios espero les sigan gustando y pues que tengan un bonito día voy a seguir con la cacería de siempre suerte a ver qué es lo que sale hasta la próxima cuídense